Nuestra Violeta Parra por ahí por los 60 intentaba esta canción que es tan vigente hoy día y por eso la hemos elegido para dar el guía inicial a esta larga caminata que es nuestra campaña colectiva autoflexionada y ciudadana a la Concesaría de Nueva Que vivan los estudiantes a fin de las alegrías son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la cauría caramba y zampa la cosa que viva la astronomía Que vivan los estudiantes que luten como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento pajarillos libertarios igual que los enemigos caramba y zampa la cosa que vivan los experimentos me gustan los estudiantes porque suelta de locura que están que saldrán de horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zampa la cosa y va la literatura me gustan los estudiantes porque levantan el dedo cuando les ven al oído sabiendo que es aprecho y no hacen el sordo o mudo cuando se presenta el hecho caramba y zampa la cosa en el coiro del derecho me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto bajo la refugia china son límicos y doctores, ingenieros, periodistas caramba y zampa la cosa, vivan los especialistas me gustan los estudiantes que marchan el laboratorio es un pueblo que se esconde adentro del compresorio ya tienen un gran carrito prelleno hasta el purgatorio caramba y zampa la cosa, los libros explicatorios Me gustan los estudiantes, que no pueden ir a la violencia A la voz de la rica sacra y bajo las indulgencias Porque hasta cuando no curas, señores, la penitencia Caramba, salva la cosa, que viva toda la ciencia Lo hacemos más bien con el corazón Y yo creo que eso se tiene que notar en esta campaña Que es un espacio de cultura y es un espacio de amigos Qué visionaria nuestra Violeta Parra Cuando inicios de los 60 escribía los versos que acabamos de cantar El año recién pasado, miles y miles de estudiantes chilenos Salieron a las calles a decir que el modelo educativo No estaba a la altura del país Muchos de los anises presentes les acompañamos Con consignas, banderas y centenares de pasos marchantes Bajo las cuatro estaciones del año Nos tocó con neblina, con lluvia, con granizo, con calor ¿Se acuerdan, verdad? Nos sentimos satisfechos de haber estado allí Pero lo que ocurrió en materia de movilizaciones sociales Nos fue casual Fue sin duda el fruto de la articulación social Lograda tras intentos y fracasos Resultante del despertar ciudadano Que instaló sin contemplaciones ni complacencias Las necesidades más sentidas de la población Nuestra tarea fue acompañar, sumarnos y articular Mayor sinergia al interior del entramado social Permitiendo abrir esas demandas sectoriales al grueso de la sociedad Dejó de ser el movimiento estudiantil Para convertirse en un movimiento social Si bien este fue un proceso nacional Lo local también se vio expresado con sus particularidades en el marco global Ñuñoa fue epicentro de las manifestaciones Nos encontramos innumerables veces en nuestra plaza Al son de cacerolazos Fuimos conociéndonos y reconociéndonos Sabíamos claramente que lo que estábamos construyendo No era un mero hito Sino que permitía recuperar la épica Y el sentido verdadero de la articulación social Se generaron orgánicas como el cordón Ñuñoa Que integra estudiantes secundarios y universitarios De los establecimientos de la comuna Se crea la Asamblea Ciudadana Espacio compartido de vecinos Organizaciones sociales Y gente del mundo educativo que se organizó Y hasta ahora continúa trabajando Los partidos políticos comunales Debieron agruparse y enfrentar en conjunto Las necesidades de la comuna Con respeto y sin imposiciones Lo que no siempre es fácil Y ustedes lo saben mejor que yo Lo importante es que con esto Se ha podido avanzar En una forma refrescante de hacer política Una forma directa De diálogo y asambleísmo Una manera en que la gente Que no participa regularmente De esta noble actividad Se siente vinculada Se vio dispuesta a creer una vez más Eso es lo que conecta nuestra propuesta Con el movimiento social chileno del 2011 Cuando pensamos en las elecciones municipales Y proponer una candidatura a la concejalía Honestamente postulamos que debía ser Un espacio de trabajo colectivo Una instancia donde pudiésemos trabajar Una propuesta de largo plazo Una manera de hacer política abierta Y participativa Esencialmente democrática Dimos la oportunidad de cambiarle la cara a la política Porque esta vez estamos trabajando Desde la base más auténtica del espacio local Por eso estamos todos y todas acá esta noche Tenemos la convicción de que esta es La plataforma social Que permitirá hacer realidad este proyecto Pero también creemos que esta plataforma Que sostiene la concejalía Es posible que nos permita construir Una nueva política que busque el sentido de país En el espacio local Y eso es lo que haremos Soñaremos en grande Y avanzaremos pasito a paso Hoy quiero saludarles con especial emoción Aquí estamos distintas generaciones presentes Están quienes no han bajado los brazos Pese a las duras experiencias vividas En nuestra historia reciente Y siguen luchando Convencidos de que es posible Hacer de este un mejor país Están presentes militantes de distintas casas políticas Y también nos acompañan los independientes Que desde esa autonomía Se instalan para apoyar un proyecto compartido Y enriquecerlo con sus propuestas Hasta hacer lo suyo Están presentes mis compañeros socialistas Con sus distintas sensibilidades políticas y tendencias Quienes transversalmente han expresado su convicción De que esta es una buena apuesta para Ñuñoa Todos y todas vamos al Consejo Municipal de Ñuñoa Con sus sueños y perseverancia Estamos construyendo este desafío Amigos y amigas Lo local es la puerta de entrada Es la instancia que permite a la población Acceder a la política pública Desde los municipios Se abren o se cierran oportunidades Tan relevantes como el derecho a la vivienda A la educación A la salud Nuestra propuesta para la concejalía Se basa en tres grandes aspectos Que poco a poco deberemos enriquecer Con contenido y acciones El punto de partida para este proyecto Es potenciar el tejido social Crear una plataforma de participación E influencia ciudadana En la gestión municipal Y para ello Lograr ser los depositarios De la confianza de las personas Para ejercer una auténtica representación ciudadana El segundo aspecto básico Tiene que ver con el rol fiscalizador Que le corresponde a concejales Aquí la mirada es extender esta función Y convertirla en un postulado político Que signifique de fondo El ejercicio del control ciudadano Sobre las acciones de las autoridades comunales Lo colectivo Se expresa también al momento de fiscalizar En qué y cómo Se está haciendo el gobierno local Para ello Las personas articuladas En la plataforma social de la que hablamos Tendrán que poner puntos Que les parezcan relevantes y pertinentes Los que serán acogidos y canalizados Mano a mano Desde la concejalía ciudadana Que estamos proponiendo Nuestro punto final Se sitúa en el ámbito de la transparencia Desde la concejalía Existe la posibilidad de convertirse En un ente intermediador Entre el municipio y la ciudadanía En la medida en que las personas Tienen derecho a saber Algo tan esencial como el derecho a saber Tienen la posibilidad De participar Y de decidir Es esa nuestra apuesta Con ella va de la mano El desafío de saber escuchar Y saber representar Queda abierta la puerta Para ir completando Durante los próximos meses Estas categorías de sentido Con todos los aspectos De la vida comunal Que nos resultan pertinentes Y con los que hemos trabajado Durante ya varios años Patrimonio Urbanismo Organizaciones Justicia social Trabajo con mujeres Salud Educación Recreación Emprendimiento ¿Se acuerdan cuando hace cuatro años atrás Surgió la asociación de microempresarios Al alero De un trabajo también participativo Ciudadanos Adultos mayores Jóvenes Mucho más Todo eso tenemos que incorporar En estas tres categorías Quisiera Agradecer la presencia De cada uno de ustedes Esta noche Que han concurrido A nuestra primera cena de verano Ustedes saben Que esta será una campaña ciudadana Y autogestionada Por lo que es fundamental Fortalecer este grupo E ir creando en conjunto Iniciativas que nos permitan Recorrer el camino necesario Para concluir con éxito esta tarea Como mujer profesional Joven aún Puedo decirles Que cuentan con toda mi energía Y entusiasmo Para asumir la misión De ser candidata Que poseo La formación Para asumir ese rol Adecuadamente Pero por sobre todo Pongo a disposición Mi capacidad de aprendizaje Ustedes están conmigo Y eso Nos fortalece Voy a reiterar Lo que le hemos entregado Al inicio Por escrito Me ha temblado la voz Eso No voy a negarlo Pero el corazón El corazón Munda Gracias Aplausos Aplausos Mis goles Gracias ¡Gracias! Hay una energía, hay una entrega gigante, así nos conocimos y yo siempre la veía, enérgica y la verdad es que en ese sentido era todo un ejemplo de energía. Yo nunca he olvidado eso, Paula. Yo la verdad es que estoy contenta porque hay un grupo de mujeres que se la quiere jugar por Niñoa. Niñoa a mí me da pena porque es una comuna maravillosa, pero siempre la dan por perdida. Y nosotros tenemos que demostrar que Niñoa nunca está perdida. Niñoa siempre hay que luchar por ella, tenemos que luchar y quererla mucho. Por tanto, yo me niego a eso, cuando me dice la gente, pucha, una gran batalla, pero ustedes saben, no, ustedes saben nada. A mi lema ahora es hasta la victoria siempre. Es decir, nosotros vamos a ganar y a todo el que me pregunta, yo le digo hasta la victoria siempre. Creo que Paula es una tremenda candidata, tiene mucha energía, además con el canto, si yo hubiera cantado hubiera perdido las elecciones. Creo que es una maravilla y además, como dijo la Patti, tiene a Juan al lado, que es un hombre maravilloso, yo creo que él también se merece un tremendo aplauso. La verdad que es, yo diría que aquí los candidatos son los dos, para que estén más sinceros. Está el papel de un hombre en Pepe. Exactamente, yo creo que es un gran compañero, pero la verdad que para mi es un honor estar aquí, acompañándola a Paula, y quisiera hacer un brindin por todo su éxito, y que la tengamos en el próximo Consejo de Muñoa, donde además espero que tengamos más de una socialista, porque la verdad yo creo que podemos tener dos de todas maneras. y más, así que en eso tenemos que luchar. ¡Salud! Un fuerte aplauso a Madre Fernández, que es la que tenemos en la alcaldía de Muñoa! ¡Un gran aplauso para mí!